¿Cuál es la situación de los hospitales municipales con el oxígeno? Estamos esta mañana con el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Alcalde, gracias por recibirnos esta mañana. Buenos días. Coméntenos cuál es la situación a esta hora de los hospitales municipales en cuanto a la dotación de oxígeno para los pacientes. Muy buenos días, Natalia. Estamos, como todos los hospitales en la ciudad, al filo de poder quedarnos sin oxígeno. Bueno, el puente aéreo que se ha llevado adelante el día de ayer gracias a las gestiones del ministro de Defensa para traer tubos de oxígeno desde Santa Cruz palían la situación, pero básicamente por horas. He estado yo hasta anoche en comunicación con los directores de los hospitales y ellos prevén que nuestro oxígeno no les va a alcanzar para más de dos días a pesar de estos esfuerzos. Por lo tanto, es imprescindible que cesen los bloqueos porque hay que considerar también que no todos los hospitales funcionan con tubos de oxígeno. Hay otros que recargan sus tanques, hay otros incluso también clínicas y hospitales que utilizan oxígeno líquido de tal forma que no es solamente los tubos, sino hay distintas formas en las cuales se proveen de oxígeno nuestros hospitales. Y este oxígeno está varado lamentablemente por los bloqueos en la carretera Cochabamba-La Paz y si esto no se resuelve en el curso de las siguientes horas, va a llegar un momento efectivamente en el que nuestros pacientes dejen de contar con oxígeno. Usted sabe que cerca del 60% de los pacientes que se encuentran en nuestros hospitales necesitan oxígeno, ya sea porque se encuentran en terapia intensiva o ya sea porque son oxígeno dependientes y requieren del oxígeno para recuperarse. Entonces, no, no se puede continuar con esta acción criminal inhumana del bloqueo que no solamente ahora pretende bloquear el oxígeno, sino también el combustible, la alimentación a las ciudades. Puede causar una situación gravísima en la ciudad, no solamente por el incremento de enfermos, de casos, sino por el índice de fallecimientos que puede ocurrir en nuestros hospitales municipales y en el conjunto de los hospitales públicos y privados. ¿Hace cuánto tiempo, señor alcalde, que es irregular la dotación de oxígeno para los hospitales en La Paz? Básicamente desde el inicio del bloqueo, desde hace un poco menos de una semana que han habido ya dificultades y problemas por esta provisión porque la gran mayoría del oxígeno, Natalia, viene en cisternas, porque son vehículos que tienen mucha mayor capacidad, obviamente, que lo que puede traer un avión en términos de tubos. Entonces, verdaderamente estamos en una situación de muchísima preocupación para los próximos dos días si es que esto no cesa, no cesa esta acción y que es inentendible de bloquear de esta manera la salud de los bolivianos, de los paseños, verdaderamente podemos enfrentar una crisis de magnitudes. Alcalde, y esa sería una de las razones para que el Hospital del Sur tampoco pueda abrir las puertas. Es un tema que los bolivianos, los paseños, requieren de manera urgente. Y algo importante que precisamente ustedes como autoridades determinaron es que haya un puente en este feriado no laboral para los paseños. Solamente es para La Paz, ¿verdad, alcalde? Donde no habrá jornada laboral el viernes. No es solamente el Hospital del Sur, el Alto, Natalia, sino también un ala de clínicas en La Paz que está imposibilitado de habilitarse justamente por la falta de oxígeno. Entonces, aparte de que se reduce el oxígeno en nuestros hospitales, también no podemos ampliar la capacidad de los hospitales como estaba previsto porque no contamos con el oxígeno para atender a los pacientes de esta enfermedad que básicamente, como todos ya sabemos, es una enfermedad respiratoria. Efectivamente, el COER ha determinado que podamos aprovechar estos cuatro días, hoy feriado, mañana viernes, con suspensión de actividades, sábado y domingo, que no hay actividades, para que estos cuatro días den un poquito de respiro al sistema de salud y ayuden a disminuir la velocidad de los contagios que se producen justamente por la aglomeración de personas, ya sea en el transporte, las oficinas, en los centros de comercio, etcétera, etcétera. Y también ha determinado el COE que sí se va a llevar adelante una cuarentena rígida, pero solamente por una semana, entre el 16 de agosto y el 23, para que en esa semana podamos llevar adelante un rastrillaje masivo, podamos identificar a las personas enfermas en sus hogares, derivarlos a los centros de salud, a los centros de aislamiento, o darles un tratamiento médico en sus casas con la entrega de un kit de medicamentos. Hubiéramos querido hacerlo pronto, pero la verdad es que hay muy poca disponibilidad de esta gran cantidad de medicamentos en el mercado, a pesar de todos los esfuerzos que venimos haciendo durante semanas, y recién para el 16 nos han confirmado contar con esta gran cantidad de medicamentos, que son como 100 mil kits, que se van a entregar a las familias de La Paz, para que puedan llevar adelante el tratamiento de sus hogares, en aquellos casos en los que sea posible hacerlo. Les decía, alcalde, los días, estos cuatro días que La Paz ingresa en cuarentena, ¿solamente es para la ciudad de La Paz? ¿Esto incluye Ciudad del Alto? Porque tomemos en cuenta que ambas ciudades tienen mucha conexión laboral y mucha afluencia de personas. Sí, es solo para La Paz Ciudad, Natalia. No nos olvidemos que el municipio de La Paz ha entrado ya en la lista de los 10 municipios mayor que esto, a nivel nacional, es el municipio en el departamento donde tenemos el mayor incremento de casos, y por eso el COE municipal ha tomado esta determinación. Son determinaciones que corresponden a las autoridades municipales, como manda la norma, y por lo tanto, en nuestro caso, hemos asumido esta decisión, como digo, para disminuir la velocidad de los contagios, al igual que la cuarentena para llevar adelante el rastrillaje. Es una decisión del municipio de La Paz, que sí ha sido refrendada, en todo caso, por el COE departamental. ¿Cómo se va a controlar el transporte público que baja en gran cantidad hasta La Paz, alcalde? Sí, pero con la suspensión de actividades laborales el día viernes, mañana, que es lo importante, se reduce significativamente la circulación de personas, sobre todo en lugares comerciales, en centros laborales, administrativos, etcétera, etcétera. Y como nos decían los médicos, con eso ya es bastante que se logra, justamente para evitar la aglomeración de personas y para evitar que la cadena de contagios se siga incrementando. La cuarentena rígida que se espera dentro de unas semanas y que va a durar siete días, señor alcalde, ¿también será para La Paz o va a incluir a Ciudad del Alto? Es una decisión inicialmente de La Paz, habrá que ver qué deciden las autoridades en El Alto, pero es una decisión ya tomada para el municipio de La Paz por el COE municipal y reitero que ha sido refrendada por el COE departamental. Bien, alcalde, es una llamada entonces que se hace a los paseños, nos esperan dos etapas de cuarentena, esta es una, la segunda será de aquí a una semana y durará siete días y también es el llamado del alcalde para el tema del oxígeno, algo importante, porque los paseños, alcalde, están agobiados entre el tema de alimentos, gasolina y oxígeno y además el sistema hospitalario que hasta ahora está colapsado. Exactamente, necesitamos que pronto se resuelvan estas dificultades sociales, yo hago un llamado a los dirigentes de las organizaciones del movimiento al socialismo, tienen que cesar estos bloqueos porque de lo contrario podemos tener una explosión de casos que sea absolutamente incontrolable en el curso de los próximos días y peor con la falta de oxígeno, con la falta de alimentos, de combustible en nuestras ciudades. No, tiene que cesar esta acción, ya lo he dicho, es inhumana, es criminal y está atentando únicamente contra la gente que más necesita de los servicios de salud en nuestras ciudades. Gracias, alcalde, por acceder a esta entrevista con la revista de esta mañana. Buenos días para usted. Gracias. Gracias. Gracias.